Vamos a revisar qué pasa en el exterior, estamos junto a Soledad Agüero. Soledad, ¿cómo estás? Muy bien, Pati, con el registro de lo que sigue ocurriendo a esta hora en Islandia, con la erupción que se había registrado anoche y que era algo, Pati, que ya lo comentaba Eduardo Sáenz más temprano, que se veía venir. Este era un volcán que estaba, o sea, una zona volcánica que estaba bajo vigilancia desde hace por lo menos tres semanas habían alcanzado a evacuar a parte de la población porque había habido mucha actividad sísmica y en la tierra se habían registrado fisuras que daban a entender que en cualquier momento podía comenzar a brotar magma desde la superficie. Hace pocos días, el domingo del fin de semana pasado, habían reabierto algunas de las atracciones turísticas que se habían cerrado por esto. La Laguna Azul, un espacio termal, que es una de las postales más icónicas de Islandia, había reabierto y ahora tuvo que cerrar nuevamente por esta emergencia. Aquí estamos hablando de una fisura de unos tres kilómetros y aquí todos los que han estado monitoreando la actividad de este volcán concuerdan en que son afortunados en la ubicación en la que se produjo esta fisura porque esto es al norte de la ciudad de Grindavik, que es la ciudad donde habían tenido que evacuar a parte de sus habitantes y se da, por lo tanto, en una zona donde hasta el momento no implica ninguna amenaza para la vida ni tampoco para la infraestructura. Lo bueno, de acuerdo a lo que tú relatas, es que acá hubo señales previas, eso permite tomar todas las medidas, que no haya ningún otro tipo de consecuencia. Ahora, lo llamativo, lo impactante son las imágenes que va dejando este volcán, ¿no? Sí, una imagen muy bonita, muy atractiva además para los turistas, muchos de ellos que han querido acercarse hasta el lugar con la imagen en directo que estamos viendo hasta ahora. Eso es en directo, ya, así está ocurriendo a esta hora. Sí, sí, y que es muy parecido a lo mismo que estamos viendo desde anoche, desde el momento en que se captó el instante exacto en que esta erupción se produce. Ahora, han advertido aquí a los turistas que esta zona va a estar cercada porque más allá de todo lo atractivo que un fenómeno como este pueda hacer, sí, implica peligro. Ahora ya se dijo también, Pati, importante también recalcar que en Navidad se espera que las personas que habían evacuado puedan regresar a sus hogares porque hasta ahora solo se permitía el regreso a sus casas, pero dentro de un lapso de tiempo, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. No pueden pasar la noche ahí, pero esperan que eso ya sea posible a partir de Navidad. Bueno, y sigamos con China, con el registro de un sismo que se produjo en la provincia de Gansu, un sismo que ha dejado hasta el momento 127 muertos, una cifra que ha ido en aumento a medida que las labores de los equipos de rescate han ido avanzando y ya se calcula que es de hecho el sismo con mayor número de víctimas en ese país desde 2014. En esa oportunidad había dejado más de 600 víctimas fatales, había sido más al sur del país y claro, para nuestros parámetros, Pati, aquí que estamos acostumbrados a los sismos, la magnitud de este movimiento que fue 6.2, claro, no nos parece tan intenso. Pero sabemos, ya hemos aprendido que depende del nivel de profundidad. Ese es el tema. Y aquí fue muy superficial, 10 kilómetros de profundidad y es eso lo que explica todos los daños que dejó el sismo en las casas. Veíamos recién ahí muchos vehículos atrapados mientras están todavía los socorristas tratando de ver si es que hay más sobrevivientes, pero todo ese trabajo ha sido muy difícil. Ustedes recordarán cómo la semana pasada la preocupación estaba en la ola polar que está afectando ahora a China cuando ya se están acercando al invierno y las condiciones climáticas con temperaturas bajo cero ha sido una dificultad adicional con la que se han encontrado ahora los equipos de rescate. Por eso el emplazamiento que hizo el presidente Xi Jinping a desplegar todos los recursos que sean necesarios para poder ayudar a poder despejar las zonas que se vieron afectadas por el sismo y también a ver si es que hay más sobrevivientes después de este fuerte sismo que les contábamos recién. Bueno, y en Buenos Aires después de las tormentas que dejaron 13 fallecidos durante el fin de semana ahora la alerta se enfoca en los vientos que vienen del sudeste, de la llamada sudestada y con las crecidas del río de la Plata con niveles récord que se han alcanzado durante las últimas horas con todos los efectos que esto implica, con las calles como estamos viendo ahí en las imágenes muchas familias que tuvieron que evacuar por el riesgo de la subida del río y con varias zonas que están todavía en alerta. Aquí el nivel del agua llegó a más de 3 metros de altura, 3,62 concretamente que es un registro que es el mayor de los últimos 10 años y por eso aquí el llamado que se hace es a que la población evite acercarse a todas las zonas cerca de la costanera y en el área metropolitana de Buenos Aires que es la misma zona que todavía no se ha podido reconstruir algunas de las localidades que resultaron más dañadas por el temporal del fin de semana pasado con la advertencia que se hizo de que las tareas de limpieza de todas esas zonas podrían tardar por lo menos, por lo menos, una semana. Una semana. Y te iba a preguntar si es que hay alguna estimación, algún pronóstico hasta cuándo se va a mantener esta situación. Sí, hasta ahora ya está un poco más normalizado pero con todos los operativos especiales que se siguen realizando todavía hasta ahora sobre todo lo que tiene que ver aquí con el despeje de las calles que todavía están con el nivel de agua muy alto. Dos de la tarde con 47 minutos. Yo sé, Sole, que tienes muchas otras informaciones internacionales que contarnos pero vamos a una pausa y al regreso nos cuentas todo eso. Ya regresamos.